¿Cómo se acercan las elecciones? Exactamente. Hay que pensarlo muy bien. Seguramente, ¿no? Pero sí va a presentarse a este hecho tan democrático que es ir a votar, ¿verdad? Lo voy a pensar también. Ah, también lo voy a pensar. Es la primera vez que lo voy a pensar. Bueno, esto habla de una situación, ¿no?, por la que estamos atravesando, entonces, que la hace pensar. Sí, exactamente. ¿De qué barrio es? De Moreno. Así que imagínate si no lo tengo que pensar. Muchas gracias, señora. Sí. Bueno, señor, ¿usted también es de Moreno? Sí, también soy de Moreno. Cuénteme, ¿lo va a dejar para último momento como ella o ya tiene una decisión? No, yo siempre tengo una decisión y siempre voto para el mismo lugar. Bien, bien. ¿También allá en Moreno? En Moreno, sí. Muchísimas gracias, señora. Buen viaje. Hasta luego, gracias. Bueno, estamos hablando con la gente. Evidentemente ya falta muy poco para las elecciones. Señor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, está esperando el colectivo. Aquí estamos viendo que la gente está esperando el colectivo. Señora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Estamos hablando con la gente. Recién hablábamos con un grupo de personas porque se acercan las elecciones, ¿no? Y la gente todavía parece que no tiene la decisión de ir a votar y de a quién ir a votar. ¿Usted ya pensó? Sí, sí, ya lo pensé. ¿No lo tiene decidido? No del todo, pero tengo una idea para dónde, sí. Bueno, por lo menos el espacio político ya lo tiene. No el partido propiamente, pero sí que rama de... Ahora, con respecto a otras elecciones, ¿es la primera vez que tarda en tomar la decisión o...? No, no, no. Generalmente siempre me oriento para el mismo lado. Bien. ¿De qué barrio es? De José C. Paz hoy. Bueno, muchísimas gracias. Buen viaje. Igualmente, gracias. Bueno, seguimos hablando con la gente, con las distintas personas que están... ¿Cómo le va, señor? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Estamos hablando con la gente porque se acercan las elecciones, ¿no? Y muchos nos están diciendo que todavía no tienen pensado en quién van a votar. ¿Cómo es su caso? ¿Usted ya tiene una decisión? No, también lo mismo porque tampoco sé los candidatos que hay. No, estoy muy involucrado. ¿Falta de información, entonces? Exactamente, sí, sí. ¿De qué barrio es usted? Manuelita. Bien, bueno, cuénteme un poquito. ¿Es la primera vez que le pasa donde todavía no tiene toda la información necesaria? Sí, sí, la verdad que sí. La primera vez. No sé a quién votar porque no tengo información. Bueno, ¿va a esperar a último momento, entonces? Sí, sí. Bueno, pero sí se va a presentar a votar. Eso es lo importante. ¿No es un acto democrático y eso...? Sí, sí, sí. Absolutamente, sí. Bueno, muchísimas gracias. Buen viaje. Gracias. Bueno, seguimos hablando con la gente y precisamente porque se acercan las elecciones. Señora, ¿usted también cómo le va? ¿Todo bien? Sí. ¿Usted también va a dejar para último momento o, por ejemplo, va ya con una decisión? No, no tengo ninguna decisión. Igual es lamentable lo que estamos viviendo hoy que... O sea, a nadie le interesa la política, yo creo que para los ciudadanos tampoco. ¿Está desilusionada como vecina? Realmente sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, allí veíamos y escuchábamos también otro testimonio de la gente. Mayormente coincide en que todavía no tienen una decisión para acercarse y que lo van a dejar para último momento, en el caso de ir a votar. Y precisamente, bueno, aquí vamos a ver. Señora, vamos a hablar con usted. ¿Cómo le va, señora? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes. Todo bien. Se acercan las elecciones y estamos hablando con la gente. Muchos todavía no tienen decidido a quién votar. ¿Usted ya pensó...? No te digo la verdad. Dije, no voto a nadie porque nadie vale la pena. ¿De qué barrio es? Santa María. Muchas gracias, señora. Nada. Bueno, ahí estamos escuchando otro testimonio también. Los vecinos expresan, nosotros les acercamos el micrófono y así compartimos con ustedes todos estos testimonios.